Muy bien, señor Manuel de Vázquez. Estamos ahí. Oye, hoy además de todo lo que estamos viviendo de este 9 nadie se mueve, es una fecha muy especial también para Barbie, porque es el aniversario. ¡Feliz cumpleaños de Barbie! Un día como hoy, pero de 1959, se dio a conocer la primera Barbie por parte de la compañía estadounidense Mattel. En unos años, sin duda, este producto se convirtió en todo un éxito en ese país y a nivel mundial. Solo para un datito curioso, en el 2010, la casa de subastas Christie's realizó la venta de la Barbie especial del 2010 y alcanzó la exuberante cifra de 302 mil 500 dólares. ¡Wow! Cerca de 6 millones de pesos por una Barbie. ¿Qué tenía de especial? Una edición especial de 2010, que era edición de aniversario. ¿Y cuántas fabricaron de esa? Ese dato sí no lo tengo, para que te digo. Lo que yo sé, y eso porque he visto algunos de estos programas de Discovery, la Barbie más cara de todos los tiempos es la primera edición, la Barbie 1959, y esa se ha vendido en varios millones de dólares. O sea, sí es Barbie de super colección. Justo la semana pasada, el viernes, me parece que te platiqué, ¿no? De esta pequeñita que es atleta paralímpica de 16 años y que Barbie se inspiró para hacerle una muñeca a imagen suya, sin brazos, pero con el traje de baño con alas. Es correcto. Así es como. Y platicábamos de los amoríos de Barbie también. Así es. ¿Qué? Ni después que llegó un australiano ahí a hacerle ruido. Se regresó. Es que no. La verdad fue un truco publicitario, porque las famosas brats en ese entonces les empezaron a quitar muchísimo mercado. Y entonces por eso crearon ese truco publicitario que no les funcionó, porque les dio mucho coraje que llegara el australiano que estaba más bronceado y más fuerte que Keke. Fíjate. Hay una historia. Mañana les voy a traer esa información. Hay una historia que traemos en la página de Dinero en Imagen, de aquí de Grupo Imagen, que habla justo, hablando de Barbie, de las muñecas Lily Leddy. También de esa época, de los 50s y 60s. Que Lily Leddy fue una muñeca con, digamos, la autorización de Mattel, hecha en México 100%, pero con los moldes de Barbie. Entonces está interesante la historia también. Era una de las jugueteras más exitosas que hubo en México. Sí. Es Lily Leddy. Mañana le traigo toda la información y platicamos de eso. Me gusta.